¿Qué pasa, raza? Pero no te metes con mi chuchu Cuando llego a este mundo El doctor lo anagió Le digo, vas a ser bonita Mi linda chuchu Te voy a decir Puedes mirar Pero si acaso tú la tientas La cara te va a quebrar So don't met with my chuchu Don't met with my chuchu Puedes hablar con lo que quieras Don't mess with my chuchu Dale, gaza Don't mess with my chuchu Don't mess with my chuchu Puedes hablar con lo que quieras Don't mess with my chuchu Cuando llego a este mundo El doctor lo anagió Le digo, vas a ser bonita Mi linda chuchu Te voy a decir Puedes mirar Pero si acaso tú la tientas La cara te va a quebrar So don't mess with my chuchu Don't mess with my chuchu Puedes hablar con lo que quieras Don't mess with my chuchu 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 Puedes hablar con lo que quieras con la que quieras Don't you know with my choo-choo Cuando llego a este mundo el doctor la nació Le digo vas a ser bonita mi linda choo-choo Te voy a decir Puedes mirar Pero si acaso tú la tientas la cara te voy a quebrar So don't you know with my choo-choo Don't man with my choo-choo Puedes hablar con la que quieras So don't man with my choo-choo Play for a start You know I'm gonna make your choo-choo You know I'm gonna make your choo-choo You know I'm gonna make your choo-choo-choo You know I'm gonna make your choo-choo-choo